...de punta, muchas veces más adelantado que Fabiani. Colón se defendió bien, con criterio, y hubo algunas jugadas discutidas como para compartirles. Bien, vamos entonces a recorrer lo mejor de estos 45 minutos iniciales. Sí, Julio. Esto es a los dos minutos. Ataja bien, pega esa pelota. Lo habían sancionado por Obsaya Fuertes, y estaba habilitado el delantero de Colón de Santa Fe. Una buena actuación de Vega, ¿eh? Ahora va por Mauro Díaz, que lo intenta billetar a Pozo, que responde bien, sobre el arco. Es el centro, está pidiendo penal, y lo fue. Está pidiendo penal el Vichy Fuertes, y lo fue. A ver, ahí está. Ya lo habíamos visto, levanta el brazo izquierdo el defensor, claramente, con la intención de desviar la pelota. Desde este tiro libre, una jugada bien contenida por Vega. Había sido Rivarola el que llegó. Desde la izquierda, ataca Colón. Llega, y otra vez, Vega. Que se transforma en jugador fundamento para este empate de River Plate. Sigue llegando de contra, desde muy lejos. Le pega Rivarola. Contiene, otra vez, jugando muy bien, con mucha seguridad, el arquero de River Plate. A ver, desde ahí. Y detiene ahora con seguridad, una pelota bajo, tranquilo, el arquero de River Plate. Ahí llega esta pelota de centro. Salió el defensor entre los marcadores centrales. Había arrancado, había arrancado Bonanotte. La pelota llegó de pelota detenida. Cuando llega, cuando llega, Cabral está adelantado, pero cuando arranca la jugada, estaba lícitamente colocado. Vamos a una muy buena jugada, pero muy buena jugada de Díaz. Llega sobre este sector. Frena. Saca otro marcador. Le pega de derecha y le cierra el camino. Y genera, ambienta este contraataque en la ráfaga de fútbol más clara, mejor, emocionante, que tuvo la tarde. Ahí defiende River, está defendiendo con tres. Se salva River. Esta ráfaga fue lo mejor que nos entregó este primer tiempo que acaba esta.